La presentación del programa electoral, en este caso el programa económico del partido de Santiago Abascal que dice que quiere volver al IVA del 2012 y una rebaja radical del IRPF. Vamos a ver el siguiente vídeo. La mayor reforma fiscal de la historia reciente de España. La supresión de todos aquellos impuestos que no graban la renta efectiva de los españoles. Que son un camino directo a la confiscación del patrimonio personal y familiar y que atentan directamente contra la prosperidad de las familias constituyendo igualmente una manifestación de doble tributación inaceptable en un Estado que se diga al servicio de los españoles. Supresión por tanto del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Supresión del impuesto sobre el patrimonio y de las plusvalías municipales. La reversión de la subida del impuesto sobre el valor añadido del año 2012 que se dijo temporal y que se ha hecho permanente y corrosiva para nuestra economía. Pues tenemos para hablar de este tema al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal todo? Don Daniel, ¿qué opina usted de esta presentación del programa económico del partido de Santiago Abascal que habla de reducir el IVA, de ponerlo a la época del 2012, y luego grandes reducciones en el impuesto del IRPF? Vamos a ver, yo creo que las reducciones de impuestos las entendemos todos como algo necesario. Y sobre todo, pues, la fortísima subida de impuestos llevada a cabo por el sanchismo. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que llevar a cabo una reducción de los impuestos porque la presión fiscal a los ciudadanos ha subido un 21%. Yo creo que eso es positivo. A mí lo que me falta en el programa de Vox es lo que tenía el programa que conformó el plan económico que tenía en su momento. Don Daniel, acercáis un poquito al micrófono porque se pierde un poco la voz. Sí. No, os decía que lo que me falta en este programa que se ha presentado es un análisis integral no solamente de lo que sería esa reducción de impuestos, sino de cuáles serían los gastos que habría que reducir. Porque no podemos olvidar no solamente que hay que financiar esas bajadas de impuestos, sino también que hay que financiar el déficit que tiene el Estado de manera recurrente. Entonces, a mí me falta esa parte. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que reducir la fiscalidad al patrimonio, reducir la fiscalidad a los ciudadanos de las empresas, pues tiene un efecto positivo y claramente no seré yo el que diga que es una mala idea. Pero sí me falta la cantidad de lo que eso supone. Y segundo, cuánto se reduciría por el otro lado en cuanto a gastos, que era lo que en el programa del año 2019 Rubén Manso, si no me equivoco, pues delineó de una manera muy detallada. Esa es la parte que me falta.